Participante, ella es... Aida Podaca Y la canción que nos va a interpretar esta noche es Corazón Mentiroso Y ella canta Así Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Y ella canta Te canto de tus mentiras Del juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandes flores Quieres que yo te abenco Y no tienes corazón Te acabó Tu mentira se acabó Y se acabó Y te digo más, 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 más Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco 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 Tú no tienes corazón Tu mentira se acabó Se acabó Se acabó Y te digo más, 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 más Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conozco Escuchamos a la chica bicolor Agüera Pazuela Ella es Aida Podaca, la güerita de Sinaloa ¿Verdad que sí?